La rumba nuclear Y bueno, voy a cantar, ¿vale? La voz de verdad, ¿eh? No quiero que te duelas No quiero estar así No quiero que me odies Volví ante de mí No quiero que me odies No quiero estar así No quiero que te duelas Olvídate de mí Quiero tocar el cielo Quiero volar Quiero romper mi estrella Y subir más Ay, primavera Vénmeme a buscar Donde tú quieras Donde tú quieras Y la rumba nuclear Y la primera Es Héctor ¡Mira al pie! 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 Quiero romper mis sellos, quiero demorar Quiero tocar el cielo y subir más Ay, primavera, vente a buscar Donde tú quieras, donde tú quieras Donde tú quieras Donde tú quieras Donde tú quieras Venga, pues ahí va Mi canción de amor, mi bailada, mi tema romántico Me acuesto con la papa, resucito como siempre he colocado Y vuelta a la rutina, en triste resacoso y amargado Y cada vez más ciego, y cada vez más loco Y cada vez más roto, y cada vez más roto Y colocado No sé qué pasó anoche, que no recuerdo nada Qué bajón Pero siento tus dedos en mi boca subido Y cada vez más ciego Y cada vez más loco Y cada vez más roto Y colocado Te puedes cantar también, te puedes cantar también Venga, vamos a hacer la prueba, vamos a hacer la prueba No te caes vergüenza, estamos en la canoja En el callejón de la canoja Estamos protegidos por los hinchables No va a venir la policía desalojada ni nada Está todo hablado Y acordaros de la rifa, que estamos rifando una guitarra Y un pack de Enrique... Es que no le salen las palabras en catalán Un pack de Enrique espera de... yo qué sé lo que hay Cinco CD Cinco camisetas No lo voy a conseguir así como así Y un viaje al Caribe, ahí donde están todas las medusas Que os bañéis ahí entre medusas Venga, eh A ver si ahora todo el mundo que esté al loro puede... Puede llegarla aquí máxima, eh Que nos escuchen en Campo Claro Que se joda lo de Campo Claro Que se joda lo de Campo Claro Y... cada vez más ciego Y cada vez más ciego Y cada vez más loco ¡Venga, todos! Cada vez más loco Y cada vez más roco Y cada vez más loco Y colocar... ¡A la 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 guitarra es como la moella Así como tocan la guitarra te tocan la moella